El año pasado teníamos pensado resolver una de las problemáticas más importantes y que más en escena tiene la discusión política de nuestra ciudad, que es el arreglo de las calles. Más allá de haber realizado alrededor de 110 cuadras de pavimento en distintos barrios de nuestra ciudad, entendíamos que esa demanda histórica se tenía que resolver con más obras, con más pavimentos. Teníamos todo firmado para poder resolver una demanda de dos barrios importantísimos que albergan alrededor de 3.500 vecinos que son barrios históricos como el barrio Villa Cristina y el barrio 12 de Octubre, con una obra que iba a financiar el Gobierno Nacional por 725 millones de pesos que iba a ir desde la calle Juan 23 hasta Pacheco de Melo, Pacheco de Melo hasta Maza, todas las intersecciones que se encontraban dentro de esos parámetros iban a ser pavimentadas y con desagües pluviales. Bueno, hoy la triste realidad es que producto de la decisión del Gobierno Nacional esa obra no se va a poder llevar adelante. Teníamos presentado también con recursos del Gobierno Nacional la posibilidad de garantizar un servicio esencial que también cada verano está en discusión, cada vez que hace calor está en discusión en nuestra ciudad que es garantizar el servicio esencial de agua. Teníamos programado también que el Gobierno Nacional nos financie 3 pozos de agua, 2 pozos que había que reparar que hace alrededor de 10 años que no funcionaban y un pozo nuevo, el pozo de agua número 4 en Godoy Cruz y Hernandaria por 75 millones de pesos, el pozo número 5 en calle Roarque entre Carranza y Pedro Alonso para abastecer toda la zona de la estación y un pozo número 9 que era el pozo número 16 en Ruta 41 y Callejas que iba a abastecer toda la zona norte de nuestra ciudad hacia donde uno de los sectores, hacia donde nuestra ciudad había crecido. También lamentablemente producto de la decisión del Gobierno Nacional es una obra que no se va a poder llevar adelante. Tuvimos que rescindir y en esto tengo que ser totalmente sincero veníamos rediscutiendo nuestra gestión, la reactualización de precios de una obra que ya teníamos licitada que eran los Centros de Desarrollo Infantil los famosos CDI, en donde hasta el 10 de diciembre teníamos la posibilidad de readecuar los precios, de ver si se podía resolver, ahora con una inflación como decía desde enero a marzo de un 70% definitivamente ya es una obra que tenemos que confirmar que tampoco se va a poder llevar adelante. Dos Centros de Desarrollo Infantil que tienen un valor simbólico, que servían para que los padres o las madres, cabezas de familia que tenían que estudiar o que tenían que trabajar, tengan la posibilidad de dejar a sus hijos, que a través de esos centros se les pueda garantizar seguridad alimentaria, que tengan la posibilidad de tener acceso a la educación, que tengan la posibilidad de tener un trabajo pedagógico, tanto en Varadero como en Alsina también lamentablemente es una obra que no se va a poder llevar adelante. Durante los primeros 4 años de nuestra gestión, siempre que vine a esta asamblea, plantee de que teníamos un plan de obra que era ambicioso, que quería resolver las demandas históricas, pero que también arrancaba desde afuera hacia adentro pensando en obras que le mejoraran la calidad de vida a la gente y que no eran coquetas o lindas para la foto, como pasaba en gestiones anteriores. Nosotros entendíamos que había que desarrollar un plan de obra que primero le genere calidad de vida a la gente, por eso logramos entre un 85 y un 90% de tendido cloacal para los barrios que lo necesitaban en nuestra ciudad y que hacía mucho tiempo que no tenían calidad de vida y salubridad. Pudimos llegar con cloacas al barrio Sindicato, al 2 de septiembre, al barrio Igualdad, al barrio San José, al barrio Las Campanillas, al barrio Las Margaritas. La última obra que pudimos desarrollar producto de haber llegado con los recursos financiados por el Gobierno Nacional fue la obra de cloacas del sector Norte 2, una obra que se está desarrollando en la actualidad, que abarca la calle Maipú, la calle Joaquín B. González, Ruta 41 y 4 de febrero, que es una obra que se está desarrollando. Lamentablemente, lo que teníamos proyectado como sector Norte 2, que también era una obra en la que estábamos esperando el anticipo financiero de 35 millones de pesos para poder llevarla adelante, calle Llamer, Callejas, Doliera y Ruta 41, es una obra que producto del no financiamiento de Lenosa, tampoco se va a poder llevar adelante. Y en nuestra concepción, más allá de poder llegar a brindarle calidad de vida a la gente y de brindarle salubridad con el tendido de acloacas, también entendíamos que era fundamental y esencial una demanda que en Varadero hacía mucho tiempo que no se daba, que era que esos desechos que se generan en los hogares sean tratados. Por eso Varadero era una de las 11 ciudades dentro del marco de la Provincia de Buenos Aires que iba a acceder a una planta de tratamiento cloacal nueva. Una planta que hoy en Varadero está obsoleta, que está preparada para un pueblo de 20.000 habitantes, que la habíamos proyectado para un pueblo de 60.000 habitantes pensando en el futuro con una inversión de 2.000 millones de pesos. Bueno, lamentablemente también en ese spot y en esa frase que parece tan linda y que tomó tanta dimensión del No hay plata, es una obra que definitivamente tampoco Varadero, por lo menos por el momento, no va a poder contar. Varadero.